¿Cómo se puede dimitir por capítulo? Voy a decir una frase en un sentido vulgar, pero muy descriptiva. No caerá esa breva. No se puede dimitir por capítulo. O se dimite o no se dimite. No se puede estar anunciando lo mismo me voy o no me voy. Y dejar a un país en ascuas, toda la economía, la política internacional, la nacional, cinco días esperando a ver qué va, desajudando a la margarita, no tiene ningún sentido. Si se dimite, se dimite y se va uno. Y si no, no se dice. Eso es un caso insólito. No lo conozco. No lo conocemos. En España nada más que hubo un caso que el jugador Fosobre que se presentó antes de las cámaras y dijo me voy. Y dimitió. Así que esto puede ser una jugada rocambolesca para que no se hable ahora mismo de todo lo que está apareciendo en medio de comunicación con sus familiares más cercanos. Puede ser también para asustar a los separatistas para que no les presionen mucho diciendo que se va a ir. Puede ser para cualquier cosa de esas. Pues se dio que no caerá esa breva. Y si cayera, pues entonces sería bueno para todos. Inclusive hasta para sus votantes. No nos equivocamos. Sería también bueno para sus votantes. Así que a esperar el lunes este país, España entero, cuarta potencia de Europa, pues esperaremos una decisión de la margarita que desoje esta señor. Si usted me pregunta a usted qué desearía que se fuera, que se fuera, ya está bien, ya se fuera.